La Buena Vida Ya le he jugado al decente y al que no se mete nada Y pa' nada me ha resultado pa' vivir de la chingada Madrecita no te agüites portico que va a estar en la jugada No me invites a chambear, invíteme a hacer billetes Ya he trabajado bastante, quiero saber que se siente Tener todo a manos llenas, con lujos y el respeto de la gente Y aunque se escuche feo, es la pura neta compa Hay gente que te mide por lo que tienes y no por lo que vale viejo Tómele, tómele Cuando comienzas de abajo la gente no te hace un paro y muy caro Cuesta perrearle porque no ves nada claro Pero cuando tienes feria esa gente hasta que se en los mandados Voy a darle gusto al gusto y la vida que me resta bien puesta Quiero vivirla de capricho y fiesta en fiesta Si saben que el perro es bravo y lo saben pa' que le patean la cerca No me invites a chambear, invíteme a hacer billetes Ya he trabajado bastante, quiero saber que se siente Tener todo a manos llenas, con lujos y el respeto de la gente Tener todo a manos llenas, con lujos y el respeto de la gente